Mi amor, ¿dónde está la reina de esta casa, de mi corazón? Ya estoy aquí, ven para que te llene de besos. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué tienes esa carita tan apachurrada? Es negativa. Mi amor, no te pongas triste. Ya verás que pronto se nos va a dar la oportunidad de ser padres. No quiero que te estreses por eso. Mira, horné tu pastel favorito por nuestros cinco años de casados. Es que yo también te quería dar una sorpresa, pero otra vez se me cebó y no puedo quedar embarazada. A ver, mi amor, es verdad que yo quiero tener un hijo, tanto como tú lo deseas, pero tú eres mi mayor tesoro, mi mujer, mi compañera, el amor de mi vida y la única que me importa. Te amo, Matías. Gracias por entenderme, pero no puedo evitar sentirme triste. A ver, mi amor, nada de ponernos tristes. Hoy es nuestro aniversario. Cumplimos cinco años de puro amor, así que hay que disfrutarnos, que somos una familia de dos. Y lo demás el día de hoy no importa, solamente tú y yo. Gracias. 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 Hija, yo solo veo tu carita triste y sé lo que estás pensando. Es que no puedo entender por qué no le puedo dar un hijo a Matías. Míralo, tan contento jugando con Iker. Mi amor, no me digas que ya perdiste la esperanza. Yo estoy segurísima que seré abuela. Eres tú muy optimista. Y tú muy pesimista. Y yo no te enseñé a ser así. Además, mi intuición me dice que pronto serás madre. Solo es cuestión de esperar. Matías y yo ya hemos esperado mucho tiempo. Lo hemos intentado todo y no puedo embarazarme. Hija, no desesperes. El médico ya les dijo que no hay nada malo en ninguno de los dos. Solamente el bebé está tardando en llegar. Mami, es que no puedo evitar sentirme triste y con mucho desánimo porque jamás podré tener una familia. La tendrás. Sé paciente, mi amor. Mira, mejor ayudemos a tu hermana a poner la mesa. Y de paso, retiramos esos pensamientos tan negativos. ¿Listo, eh? Te vas a meter para allá. Ay, qué bien dormí. ¿Habrá sido por el ejercicio que hice ayer con Iker? ¿Jugamos mucho fútbol? Sí, seguramente. ¿Qué tienes, mi amor? Te noto triste. ¿No dormiste bien? Es que tengo miedo que me abandones por otra mujer que sí te pueda dar un hijo. ¿Qué? Mi amor, pero ¿de dónde sacas eso? Yo no tengo ojos para nadie más que para ti. Tú eres todo para mí. Con o sin hijos, mi lugar está donde estés tú. Ay, mi amor, eres un lindo. Ya, por favor, deja ese tema de los hijos y hay que disfrutarnos como pareja, ¿sí? ¿Sí? ¿Sabes qué? El día de hoy no quiero que cocines nada. Pero... No, pero nada. Yo te voy a invitar a desayunar. Y de ahí nos vamos a ir a nuestro lugar favorito. Ok, a nuestro lugar favorito, ¿eh? Vamos. Ay, me muero de hambre. Vamos. Mi amor, ha crecido mucho esta panificadora. Todavía me acuerdo cuando empezamos con un localito chiquito en el centro. Y ahora ya tenemos muchos pedidos, muchos empleados, un lugar mucho más grande y estoy seguro de que vamos a crecer más. No lo dudo, mi amor, porque tú has sabido llevar muy bien este negocio que construimos entre los dos. Señora Fátima, qué gusto verla por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo ve el negocio? Lo veo muy bien. Y la verdad, mi esposo no se equivocó de ponerte como encargado, Joel. Muchas gracias. La verdad, le eché muchas ganas. Ah, por cierto, lo está buscando el señor Orozco, don Matías. Perdón, señor Matías. Es cierto. Fátima, te voy a presentar con el señor Orozco, con quien he estado viendo algunos negocios. Ven conmigo. Con permiso. Señor Orozco, buenas tardes. Hola. Mire, le presento a mi esposa Fátima. Mucho gusto. Un placer conocerla y un placer hacer negocios con ustedes. De hecho, vine a decirles que ya pueden vender sus productos o parte de ellos en los supermercados. ¡Qué buena noticia! Justamente le estaba diciendo a mi marido que esta panificadora ha crecido mucho. Ustedes venden productos deliciosos que sin duda les encanta a la gente. Así que ya les pasaré los pedidos que ya han hecho de las tiendas. Claro que sí. De una vez podemos ir a checar los productos que podemos enviar por volumen a los supermercados. Claro, adelante. Acompáñenme. ¡Tía Fátima! Hola. ¿Por qué ahora no vino mi tío? Está trabajando, pero mira, te mando este regalito. A ver. ¡Guau, está increíble! Oye, ya salió la película de mi superhéroe favorito. ¿Me van a llevar a verla? Por supuesto, mi amor. Todo lo que tú quieras. ¿Y también me compras mis tenis para el fútbol? Oye, ¿no se hace encajoso? Mamá, déjalo. Iker sabe que lo queremos mucho y que es nuestro consentido. Pues sí, pero también tiene padres que le den. Hola, hermanita. ¿Llegas justo para el café? Sí, traje un pastelito para que lo comamos con el cafecito. Me decía Fátima que la panificadora va muy bien. Sí, está creciendo cada vez más y entrando más dinero. Yo creo que si seguimos así el mes que entra, compramos el negocio de al lado para extendernos más y comprar más hornos. Ay, hija, me da tanto gusto que su negocio vaya próspero. Pues mucha prosperidad, ¿no? Pero ¿por qué luchan tanto? O sea, ¿por ustedes dos? Digo, porque no tienen hijos a quien dejarle su patrimonio. Ya llegará el hijo. Por ahora está muy bien que construyan su patrimonio. Pues si tú lo dices, mami, mejor dile a tu marido que aprenda de Matías y se ponga a trabajar más en forma porque nomás no salen en gastos. Mamá, mi esposo sí trabaja. Bueno, ya, no se peleen. Mejor cortemos el pastelito para empezar a comerlo. A ver, ponlo allá con esto. Pum, ve el camión. Y el ladrón va, el ladrón va. La ambulancia va a curarlos. ¿Ya nos vamos, mamá? Ya casi. Oye, no se te olvide decirle a tu tía lo de la colegiatura de la escuela. ¿Le pediste lo de tus tenis? Sí, sí, dijo que sí me los compraba. Muy bien. Ella y tu tío no te van a negar absolutamente nada porque además de que tienen mucho dinero, pues no tienen hijos, entonces se desbordan contigo. Así que tú pídeles. Sí, yo sí los quiero. Ellos son muy una onda. Sí, mi amor, si no te estoy diciendo que no los quieras, está muy bien, pero ese cariño que ellos te tienen lo tienes que usar a tu favor. ¿Me entiendes? Sí, mamá. Ok, levanta todo. Está mi padre, este, ¿eh? Llévate todo, todo. No vayas a... No lo puedo creer. Fío positivo. Mi amor, ¿qué tienes? Estoy feliz. Feliz porque al fin vamos a ser papás. Ay, qué alegría, hija mía. Yo sabía que llegaría este momento. Me siento muy feliz por ustedes dos porque sus sueños de ser padres por fin se harán realidad. Ay, mamá, no puedo creerlo. No quiero despertar de este sueño. No es un sueño, Fátima, es una realidad. Vamos a ser papás y ese bebé vendrá a coronar nuestro amor. Pues, felicidades a los dos por ese bebé que viene en camino. Gracias, cuñado. ¿No te da gusto que tu hermana esté embarazada? Ay, no, claro que me da gusto. Pues, es lo que siempre esperaste, hermanita. Felicidades. Gracias, Ale. Voy a ser abuela otra vez. ¿Y tú, Iker? ¿Tendrás un primito o una primita? Sí, qué padre. Y bueno, como esto había que celebrarlo, pues, trajimos este delicioso pastel. Este será el postre porque hoy hice el mole que tanto le gusta a Fátima. Pásenle. No, no, qué rico. A ver, te ayudo, mamá. Bien, que te ayudo. Gracias. Iker, por favor, ve a tu cuarto a ponerte la pijama. Ahora voy. Pero voy a ver los juguetes que me regaló el tío Matías. No, mi amor. Necesito que subas, te pongas la pijama y te duermas. Mañana tienes escuela. Ay, mamá. ¿Qué le pasa? Oye, como que no te cayó del todo bien la noticia de que tu hermana está embarazada, ¿no? ¿Qué? ¿De qué hablas? Es mi hermana y la quiero mucho. Sí, pero hasta cierto punto siempre te sentiste superior a ella. Porque lo único que ella podía envidiarte era el hecho de ser mamá, pero ahora ella tendrá un hijo. Facundo, yo no me creo superior a mi hermana. ¿De qué estás hablando? Deja de molestarme, por favor. Lo único que me preocupa es que ahora que tendrá a su hijo va a dejar de ser tan generosa con Iker. ¿Lo has pensado? No. No lo había pensado. Sí, miren. Ahí está formándose el bebé. Al parecer, todo va bien. Su gestación se está llevando de maravilla. ¿Y ya podemos saber el sexo del bebé? No, no, no. Sí. No. No desesperen, pero sí pueden escuchar el latido de su corazón. Ese es el corazón de nuestro bebé. Ahí está nuestro bebé. Sí, mi amor. Y late con mucha fuerza. Él ya sabe que lo estamos esperando con mucho amor y mucha ilusión. Lo acomodas bien y luego lo metes en la máquina y por sí solo lo hace. ¿Viste cómo? Sí, tía, ya aprendí. Muy bien. Eres el mejor de los alumnos. ¿Qué pasa, corazón? Es que estaba pensando que cuando nazca mi primito me vas a dejar de querer. Eso nunca. Soy tu madrina de bautizo y soy como tu segunda madre. Nunca lo dudes. Además, ustedes deben de llevarse más que primos, como hermanos. ¿Lo harás? Sí, tía. Y mi primito va a ser mi hermano. Y te juro que siempre, siempre lo voy a cuidar y me voy a proteger. Hola. Veo que están teniendo muy buena racha, salen y salen pedidos de pan. Hola, cuñada, sí, no nos podemos quejar. Matías ya compró más hornos y está habilitando otra área para el horneado de pan. Pero, qué sorpresa que estés aquí. Vine a verlos porque necesito que me den trabajo aquí en la panificadora. Las cosas con Facundo no van bien y necesitamos dinero. Esa decisión se la dejó Fátima. Claro que sí, hermana. ¿Cómo crees que te vamos a dejar desamparada? Aquí hay mucho trabajo y tú puedes funcionar. Así que bienvenida. Gracias. Gracias, cuñada. Bueno, ¿por dónde empiezo? Buenos días, mi reina. Ay, buenos días, bebé. Mi amor, creo que hoy me quedaría a descansar. Me siento muy cansada. Ay, mi amor, es que también andas del tingo al tango. Para todos lados se te olvida que estás embarazada. Pero sí, quédate a descansar. No quiero que te me estreses por nada. Además, he visto que se me está cayendo mucho el cabello. Yo creo que ha de ser por el embarazo, ¿no? O a lo mejor te hacen falta vitaminas. Cuando yo regrese te las traigo. ¿Sí? Ok. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué tiene, mi amor? No sé, me dio un dolor fuertísimo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, sangre! Vamos al médico. Mi amor, tengo miedo. ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvo esos dolores tan fuertes y ese sangrado? Tranquila, mi amor. Ya verás que no será nada grave. Señores Alpizar, tengo algo que decirles. Doctora, no me asuste. Mi hijo está bien, ¿verdad? Con los estudios que te hicimos ayer encontramos tejido anormal que mandé a analizar. Lamento decirte, Fátima, que tienes cáncer de cuello uterino invasivo. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que empezar de inmediato tu tratamiento contra el cáncer. pero eso implica interrumpir el embarazo. No, doctora, ¿cómo me dice que aborté a mi bebé? Yo no puedo. Tranquila, mi amor. Debe haber alguna forma en la que mi bebé y mi esposa no corran peligro. Pase, doctor, por favor. Ellos son los señoras Alpizar. El doctor Prado es un oncólogo de mucha experiencia y él también tiene su opinión en este caso. Doctor, yo no voy a abortar a mi bebé. Señora Alpizar, si no aborta al bebé, su vida corre peligro. Podría generar metástasis e invadir su cuerpo y eso es precisamente lo que tratamos de evitar. No lo haré. Yo no asesinaré al regalo más preciado que Dios me mandó. Continuaré con mi embarazo. Fátima, ¿sabes el riesgo que tu vida correría? Estoy dispuesta a correrlo. Yo apoyo a mi mujer. Esperaremos a que los meses de gestación del bebé sean lo suficientemente avanzados para que pueda dar a luz y ya después iniciaremos su tratamiento. La medicina ha avanzado mucho pero su cáncer es muy agresivo. ¿Podría morir usted y su bebé? Estoy dispuesta a traer a mi bebé a este mundo. Está bien. Respetamos tu decisión. Y en este caso tienes que alimentarte bien, no hacer esfuerzos. debes salir por las mañanas a tomar baños de sol y eso te caerá bien. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.